Este mensaje es para ti, que sabes que América está progresando, que la tecnología está creciendo, que aquí puedes lograr tus sueños y poner en alto el nombre de tu ciudad, de tu país, de tu continente. Este mensaje es para ti, que buscas innovar, crear, abrir nuevos caminos para diseñar un futuro distinto, un futuro donde la ciencia y la tecnología estén al alcance de todos. Pero ahora vivimos el presente. El próximo año México será la sede de Prospecta Américas, Hidalgo, el anfitrión. Por ser un ecosistema de ciencia, tecnología e innovación dinámico que impulse el desarrollo sustentable del Estado mediante el aprovechamiento de las tecnologías transformadoras. Dos días, 30 horas de contenido, 40 ponentes, 14 autoridades en el desarrollo en tecnologías transformadoras con más de 15 actividades en formato híbrido. Sé parte de Prospecta Américas para identificar y mapear tendencias futuras, desarrollo tecnológico y avance americano. Este mensaje es para ti, que sabes que América está progresando, porque sabes que aquí se está diseñando el futuro, no solo de nosotros, del mundo. Descubre las Américas a través de su futuro y tecnología. Prospecta Américas 2022 ¡Gracias! ¡Gracias!